Muy bien niños, ¿ya están listos? Vamos a empezar. Vamos a empezar con una canción. Se van a poner de pie y vamos a cantar. ¿Ya? Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es una vaca. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es un pato. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es una oveja. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es un lobo. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es una oveja. No, Bartolito, eso es una oveja. No, Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es un perro. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Sí, Bartolito! Muy bien. ¿Qué era, Bartolito? Era un gallo. Muy bien. Esta canción la vamos a cantar esta semana todos los días. ¿Ya? Muy bien, niños. Acá yo tengo... Miren, en mi pizarra no se nota mucho, pero es un árbol. Es el árbol de los valores. ¿Y qué serán los valores? Los valores es hacer lo correcto. Hacer lo correcto, respetar algunas reglas de conducta. ¿Ya? Vamos a conocer unos valores que vamos a repetirlos para nosotros. A ver, ¿qué dice acá? Acá dice cariñosa. Entonces yo voy a decir soy cariñosa. A ver, repite conmigo. Las niñas, soy cariñosa. Y los niños dirán soy cariñoso. Muy bien, voy a poner acá. Luego acá tengo otro valor que dice amorosa. Las niñas van a decir soy amorosa. Y los niños, soy amoroso. Acá tengo otro valor que dice cuidadosa. Las niñas van a decir soy cuidadosa. Y los niños, soy cuidadoso. Acá tengo mi otro valor. Acá dice bondadosa. Las niñas van a decir soy bondadosa. Y los niños, soy bondadoso. Le voy a poner acá mi valor. Y este valor es muy importante porque todos lo estamos trabajando en este tiempo. Acá dice paciente. Las niñas van a decir soy paciente. Los niños van a decir soy paciente. Y las mamitas también van a decir. ¿Qué vamos a decir? Soy paciente. Muy bien. Estos valores que hemos conocido hoy día nos van a ayudar a nosotros a ser mejores personas. ¿Ya niños? Muy bien. Entonces vas trabajando tu ficha de los valores. Y yo voy a borrar mi pizarra. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar otro tema muy interesante. ¿Ya? Yo ando trabajando tu ficha de los valores. Y yo voy a borrar mi pizarra. Y yo voy a borrar mi pizarra. Y yo voy a borrar mi pizarra limpiecita. No, esto cayó mi corazón. Muy bien. ¿Ya estamos listos, niños? Sí, ya estamos listos. Ahora vamos a aprender otra canción. A ver, a ver, ¿qué dirá mi nueva canción? Todos bailamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Llego que enseñar un juego. Es fácil y divertido. Vienes a adivinar de dónde viene el sonido. Arriba está mi cabeza, abajo está mi izquierdo. Arriba me toca el cielo, abajo me toca el suelo. Todos bailamos, ¿ya? Baila. Arriba, abajo, ¿qué será? Arriba, abajo, ¿qué será? Arriba, abajo, ¿qué será? Esto es abajo. No, 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 no. Esto es arriba. Arriba. Muy bien. La canción me decía, arriba, abajo. Arriba se toca el cielo y abajo se toca el suelo. Arriba está mi cabeza y abajo están mis pies. Muy bien. Acá yo tengo unas palomitas que están, una está volando y otras están comiendo. La palomita que está volando, ¿dónde está? Arriba. Y las que están comiendo están abajo. Voy a pegar acá mis palomitas. Y si yo veo todo a mi alrededor, a ver, yo les voy a hacer una adivinanza. Hay, hay una esfera que brilla en el cielo, que nos da mucha luz y me hace mucha calor. ¿Qué será? El sol. Muy bien. El sol, ¿dónde está? Arriba. ¿Qué más está arriba? A ver, las estrellas, la luna, las nubes. Muy bien. ¿Y quién está abajo? Los carros, los árboles, los animalitos que caminan en la calle también están abajo. Muy bien. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y también les voy a traer un otro tema que no es para nada igual, pero que algunas veces lo confunden. Que es encima, debajo. Encima es cuando estoy apoyando en algo. Y debajo es cuando me voy a ir a esconder. Voy a poner acá también mi cartel de encima y debajo. Y yo les he traído acá mi mesa. Ahorita les voy a enseñar mi mesa. Acá tengo un florero y acá tengo una pelota. Acá también les voy a enseñar. Tengo mi celular y acá tengo un píter. A ver. La indicación me dice que ponga el florero encima de la mesa. ¿Dónde puse mi florero? Encima de la mesa. La indicación también me dice que ponga mi celular encima de la mesa. Lo voy a poner encima de la mesa. Mi pelota la voy a poner debajo de mi mesa. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo será debajo? La voy a esconder debajo de mi mesa. Y mi títere también lo voy a poner debajo de mi mesa. Se va a esconder ahí mi títere. Mi celular y mi florero están encima. Y mi pelota y mi títere están debajo. ¿Será igual decir arriba, abajo, que decir encima y debajo? Pero no, no es igual, ¿ya? Cuando hablo de encima es porque voy a poner un objeto encima. Puede ser de una mesa, puede ser encima de una silla, puede ser encima de tu cama, encima de un sillón. Y cuando es debajo es que lo voy a poner bien guardadito ahí. Se está escondiendo. Está debajo, ¿ya? Muy bien, entonces hemos conocido hoy día encima y debajo. Vamos a continuar trabajando el día de hoy. Muy bien, niños. Ahora también voy a trabajar lo que es el área de personal social. Vamos a aprender a cuidarnos un poco. Ustedes han escuchado que a veces hay unos movimientos. ¿Qué se le llaman a los movimientos que hay? Se llaman temblores. A veces ocurren temblores. Algunos son muy fuertes y hay otros que ni se sienten de repente. Pero tenemos que estar preparados. ¿Y cómo puedo estar preparado, Miss? Ah, es que nosotros tenemos que tener primero unas señales que me indiquen dónde puede ser un lugar seguro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, a veces los movimientos que son muy fuertes pueden ser muy peligrosos. Y en tu casita tú vas a ubicar, le vas a decir a tu mamita que te ayude a ubicar las señales para poder estar seguro. Primero, tengo acá una señal que me dice zona segura. ¿Qué me dice acá? Zona segura. Si tú ves este cartelito en algún lugar, en la calle, tú vas a ver que es una zona donde puedes estar seguro en caso de un temblor. En tu zona segura de librito, le vas a decir a tu mamá que la pegue en un lugar donde es seguro. Yo la voy a poner en mi pizarra para que la vayamos reconociendo. Luego tenemos otra señal. Esta señal me indica peligro. Si me indica peligro, quiere decir que yo no debo de pasar por ahí o no debo tocar eso. ¿Ya? Acá dice peligro. Igual, tu ficha de peligro la vas a ir a colocar donde no deben de acercarse los mismos. Y por último, tengo mi señal que me dice salida. Cuando tú veas esta flechita, acá te va a decir salida, que tienes que salir. Y tu fichita de salida también le vamos a decir a la mamita que la pegue en un lugar donde sea la salida. Puede ser de repente cerca a la puerta de la calle o cerca, dirigiéndose a la puerta de la calle. ¿Ya? La vamos a poner acá. Entonces, ¿qué me indica esta señal? Zona segura en caso de sismo. Peligro. Salida. Ahora, una vez más, zona segura, peligro, salida. Ahora, si ocurre un movimiento, todos en nuestra casa tenemos que tener una mochila de emergencia. Acá yo les he preparado una mochila de emergencia. ¿Y qué tiene que ir en mi mochila de emergencia, mis? A ver, voy a enseñarles qué tiene que ir en la mochila de emergencia. Luego, tú vas a hacer tu mochila de emergencia y me vas a mandar un videíto para ver qué has guardado en tu mochila de emergencia. En mi mochila de emergencia yo he puesto una mantita. Porque si hay un temblor fuerte y es de noche, de repente voy a salir rápido y mi mantita voy a sacar para poder protegerme. También he puesto un radio. Un radio me va a informar de las noticias qué puede estar pasando. También he puesto una linterna. Si el temblor es de noche y de repente saco mi mochila y busco mi linterna para poder alumbrarme. Porque a veces cuando hay temblores muy fuertes o terremotos se corta la luz. También he puesto mi botella de agua. Una botella de agua también tengo que llevar. También he puesto unos atunes. Unos fideos. Y también llevo acá un botiquín. En mi botiquín tengo mi alcohol, mi agua oxigenada, mi algodón y tengo acá una cuchillita que está ahí guardada también. Y a veces por salir corriendo hasta puedo salir sin zapatos. Por eso es que en esta bolsa yo he puesto mis zapatos. ¿Ya? Entonces, tener una mochila de emergencia en nuestra casita es muy importante. Ahora, tú con la ayuda de la mamita vas a preparar tu mochila de emergencia y me vas a mandar tu videito. No te olvides de mandarme tu videito también de los lugares donde has pegado tu zona de seguridad, lugar de peligro y tu salida. ¿Ya niños? Muy bien. Entonces, mientras van alistando sus cosas de la mochila de emergencia, yo me voy a preparar porque ahora vamos a trabajar psicomotricidad gruesa. Vamos a hacer movimientos con nuestro cuerpo. ¿Ya chicos? Nos vemos en un ratito. ¿Ya? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.